Unión Unión Dale, dale, dale 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 Hoy volvemos, amigo ¡Ey! ¡Aguay volvemos, loco! Para... ¡Vamos, Dios! Unión 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 Y Unión Unión ¡Suéltate bien en sus sentimientos! ¡Que se lleva, que se va a llegar esto! ¡Y este año volvemos a friar! ¡Suéltate bien hasta que no venga! ¡Suéltate bien hasta que no venga! ¡Suéltate bien hasta que no venga! en casa, nos culpa la gente y seguiremos laburando para revertir, es un equipo, acá perdemos y ganamos todo, no sirvió nada a los botes, hay que tratar de mejorar después de que se salga a trabajar. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy bien, tranquilo. Quiero darte todas las cosas que tengo, la fuerza que llevo adentro mi tiempo, quiero aprender a cuidarte. Quiero amarte con un amor verdadero, yo quiero que sepas que vine a llevarte, que sepas cuánto te quiero. Quiero darte mi libertad, mi vida, y desnudarte el alma querida, y no dejar de abrazarte. Quiero amarte, y estar un poco loco, quiero entregarte mucho de a poco, por todo lo que esperaste. Quiero felicitar a Ninja Durman porque hoy nos hicieron, la verdad, yo estuve emocionado todo el partido, bramaban, bramaban a la gente en la cancha y eso a mí me gusta mucho, porque se siente identificada con el equipo, placer y una satisfacción y un orgullo por dentro inigualable en este momento. Amores como el nuestro quedan ya muy pocos, del cielo caen estrellas sin oír deseos, de su jarumbre rosa es cosa de tontos, aquí no interesa anchar los sentimientos. Como los unicornios, van desapareciendo, amar es algo hermoso, solo es cuestión de un beso, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. La Peña Dante Fernández, nos hicimos 700 kilómetros, 740 kilómetros, llegamos anoche a las 12 de la noche, porque tuvimos un percance en Goya, había un piquete y éramos los encargados de un arreglo previo con Don Luis y Madelon, de traer los Pacú, Dorado y Surubí para el plantel. Tuñón no es solamente Santa Fe, tiene presencia no solamente dentro de lo que es la provincia, sino fuera de la provincia, como queda más que claro que esta Peña Dante Fernández está a 740 kilómetros y anoche todo lo que vos veas acá estuvimos viajando, más de 8 horas, más de lo que tuvimos de espera de piquete para poder estar en este partido y lo importante es que es para Unión este ascenso y para todo Santa Fe, porque realmente Unión es Santa Fe. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dos horas para brindarte, carícias para entregarte, si tú me quieres amar. Serán los días más felices que puedas vivir con los mil matices que tengo para ti. ¡Gracias! 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 Hoy no es un día cualquiera, esta noche nos vemos. Esta noche no vemos dos y yo Ya se va acercando la previa Me bañaría pero Me calzo una remera y me voy La gente me pregunta ¿Por qué me dura tanto este amor? Te juro es inexplicable Lo que siento yo por mi banda de arroz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!